¡Pa, pa, 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 pa! Efectivamente, este año, os contaba el otro día lo importante que es la joven compañía como proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que tiene sus orígenes en la época de Marsillac porque Marsillac y todo su equipo eran muy conscientes de que tratar, trabajar el patrimonio dramatúrgico español pasaba por una experiencia y una especialización en el dominio del verso, por tanto, en el dominio de la interpretación y el análisis de texto de la dramaturgia y de otros lenguajes. Es decir, un actor que está preparado en verso puede estar preparado en otros estilos o en otros géneros pero un actor que no lo está puede tener mucho sentido del oído pero necesitará una formación. Y esta formación empezó hace 30 años y ha dado los mejores actores. Siempre hay una sabiduría y una intuición personal o una facilidad mayor como para bailar, para emitir, para decir en verso, para interpretar en verso incluso para leerlo como director o como dramaturgo. Que la joven se dedica a varias cosas en breve actuarán en el metro de Madrid también en una cosa diferente, habrá que batirse el cobre con el público y bueno, uno de los proyectos principales que han abordado, que este equipo ha abordado, que son 11 en este equipo también muy igualado entre chicos y chicas, ha sido Pedro de Urdemalas con motivo, lógicamente, de la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes pensamos que había que celebrarlo en escena y con uno de sus textos más originales seguramente, más particulares y bueno, pues el proceso inicial fue otro, pero culminó en un espectáculo y se encargó la dirección de este espectáculo a Dennis Rafter. Como imagino hoy mi amor alcalde, te digo como adivino que hoy no te trajo de balde a hablar conmigo el destino tú verás como te entrego en holganza y en sosiego el bien que interés te veda y que al darte le preceda promesa dádiva y ruego Benita viene con ella, su prima, cual si viniese con el sol alguna estrella que no menos luz nos diese que el mismo sol, tal es ella Clemente, ten advertencia, que si llega aquí, Clemencia, te lo humilles yo a Benita, como a una cosa bendita le pienso hacer reverencia dile, por lengua curiosa, cosa de que no disguste y que, por cierto, una cosa, que no hay mujer, que no auguste y se llama hermosa ¿por qué te vuelves, Clemencia? ¿por qué me vuelvo, Benita? por no verme en la presencia de quien la salud me quita y me da mortal dolencia por no ver a un insolente que tiene bien diferente de la condición el nombre apostaré que es el hombre por quien lo dices, Clemente ¿soy basilisco pastora o soy algún fantasma que se aparece a deshora? no eres sino un paralelo, adulador, lisonjero, sin por qué, jactancioso en verdad es mentiroso y en mentira es verdadero me gustaría hablar de dos cosas uno es Cervantes y Pedro y el otro es la joven compañía pero desde el punto de vista de un guiri irlandés o más bien un español con acento del norte de Europa siempre venir a Almagro me da una sensación de pasar atrás en el tiempo y como vengo de una cultura de literatura oral la propuesta siempre para mí es contar la historia el teatro es cuentacuentos pero con Cervantes por un lado da muchas oportunidades y por otro lado se enfrenta con un cierto caos desde el punto de vista dramático pero la vida es así estamos viviendo en un caos yo me inspiro siempre en España en las plazas mayores de las ciudades de los pueblos porque ahí hay Cervantes ahí hay la gente entrando, saliendo cada uno un personaje diferente pero con Cervantes llegué a él a través por supuesto del Quijote pero también a través de sus entremeses y noté que en realidad los entremeses me recordaban mucho a mi país, a Irlanda porque ahí tenemos personajes también con acentos diferentes pero muy cercano a los personajes de Cervantes es decir, que Cervantes es tan universal que se puede encontrar a estos personajes en Irlanda y seguro en China, en Japón, en cualquier sitio porque reflejan características de la personalidad del ser humano yo, que soy asesor vuestro, me atrevo a dar otra sentencia luego cual convenga por mi mejor espera de un juvento digo que el asesor es extremado sentencia enhorabuena pero vaya, que en tu magín mi honra deposito deposite primero hornachuelos, para mí el asesor doce reales pues solo la mitad importa el pleto así es verdad que la gatija es bueno tres reales de a dos os dio prestados y de estos te volviste dos sencillos por la que esta cuenta debéis a volver cuatro y no padecís vos no más de uno ¡Ey! no es así sin que le falte cosa ¡No! no lo puedo yo negar vencido quedo voy por el dinero y voy corrido ¡Yo! me contento por haber vencido El público tiene mucha imaginación vemos eso en el retablo de las maravillas es que ahí está lo fundamental para hacer Cervantes interrumpir la credibilidad del público para mostrar la magia que se puede hacer en el teatro entonces eso es también la contradicción de Cervantes por un lado es muy surreal pero en esa es su realidad está la realidad del mundo entonces la propuesta y ahora llego a la joven compañía la propuesta mío fue de jugar con todo el teatro es decir que vengo de unos antecedentes de teatro que incluye es que yo no distingo entre Stanislavski ni el teatro al surdo ni el clásico con respecto al clásico solamente hay que respetar la palabra por supuesto pero en el fondo estamos haciendo lo mismo creando magia sobre el escenario entonces había cosas fundamentales contar bien la historia divertir mientras estamos haciendo esos cambios de escena de momentos y divertir a nosotros divertiendo al público o divertir al público divertiendo a nosotros entonces ahora este planteamiento por parte de un guiri irlandés con un acento del norte de España se enfrenta con 11 jóvenes que pueden ser sus nietos y nietas y que me miran y me dicen mira que podemos aprender de este después de haber trabajado con tantos expertos entonces si tengo algo a mi casi 75 años soy un experto en mi vida ordeno y mando digo que en el pleito que trata este fulano con tutano lo repito decía que en el pleito que trata este fulano con tutano que debo condenar fallo y condeno al dicho puerco de tutano a muerte porque fue matador de la criatura del ya dicho que para mi este es un proyecto muy especial porque creo que refleja muy bien lo que significa la joven compañía de teatro clásico primero por la forma en la que está estructurada el montaje creo que todos trabajamos de la misma manera es un reparto super equitativo todo el mundo tiene su parcela de trabajo todos nos tenemos que ayudar a todos cuando vamos a salir a escena entonces eso me parece que nuestra energía joven es maravillosa para poder hacerlo ahora en este momento tenemos muchísimos cambios de vestuario tenemos que hacer varios personajes y creo que eso nos pone en un estado y en un nivel de entrenamiento que es muy bueno y muy necesario y creo que nosotros como jóvenes podemos resolverlo con nuestra energía entonces para mi que yo no había trabajado el texto de Cervantes nunca y aunque he estado en la joven compañía en la anterior habíamos hecho Lope de Vega he notado un cambio absolutamente radical con Cervantes es lo que decía Denis es que es como si fuera el punky del momento entonces de pronto tenemos a Lope y a Calderón que hacen sus obras que comprendes con un principio un desarrollo un final y Cervantes que se sentía totalmente rechazado en ese momento intenta cambiar todo esto y es inteligentísimo el lugar donde Amón suele fundar el centro de sus empleos pues sabes que soy pastor entona más bajo el punto habla con menos primor que si eres te pregunto Amadís o ganador Amadís o ganador te digo que ni uno ni otro no soy sino Antón Clemente y Andas Pedro impertinente en hablar por tal camino pan por pan vino por vino se ha de hablar con esta gente has te visto con clemencia a solas o en parte oscura donde ella te dé licencia de alguna desenvoltura que pesas en tu conciencia Pedro el cielo me confunda y la tierra aquí me hunda y el aire jamás me aliente si no es un amor decente en quien el mío se funda del padre el rico caudal el mío pobre desprecia por no ser al suyo igual y entiendo que sólo aprecia el de Llorente y Pascual que son ricos y es razón que se lleve el corazón tras sí de cualquier mujer no el querer sino el tener del oro la posesión y demás de esto clemencia mi amor no corresponde por no sé qué impertinencia que le han dicho y así esconde de mis ojos su presencia y si tú Pedro lo haces de nuestras niñas las paces y bueno creo que comparto con mis compañeros que que esta es una tierra que nos apetecía mucho pisar es un sitio esta joven compañía que nos da mucho respeto donde aprendemos mucho nos sentimos muy privilegiados por estar aquí como dice mi compañero Daniel Alonso es otra otra equis que marcar en estas cosas a conseguir en esta escasa vida que llevamos de actores pero en la que como después dice bien Pedro ya hemos vivido todas las complicaciones que esta puede tener pero son complicaciones y son miedos que da mucho gusto afrontar cada vez que cada vez que hay una complicación cada vez que hay que resolver algo el salir de esto como equipo ya no solo las compañías que vienen a representar sus funciones se juntan aquí es la gente los vecinos es esa plaza es toda esa energía que se concentra y que tiene como objetivo disfrutar del teatro entonces me siento muy contento de estar aquí compartiendo con todos mis compañeros este proceso y esta obra que es Pedro de Malas la cual espero que si no es en esta ocasión podáis disfrutar en otra porque realmente merece la pena hemos conectado y hemos topado con este con este director de acento del norte de Europa con Dennis que efectivamente con sus años es un chaval de 13 años metido metido en este cuerpo pero de repente se me sube ahí al escenario hace esto oh total vamos a probar y nosotros a veces nos quedamos como flaseados en plan venga vale vamos a darle chavales que que somos la joven todo concordia que quieres tan tapado y tan callado permítase que hablemos enbozados ante tan justiciero ayuntamiento los siglos que renombre de dorados les dio la antigüedad con justo intento ya se ven en los nuestros pues que vemos en ellos me preguntas que pasa cuando llego a Almagro pues es como ver a tu amante desnuda que no sabes que hacer pero esta no va a salir de esta sala esta no va a salir de esta sala mi mujer está en Madrid pero no la diré nada entonces ¿por qué? porque no sabes tocarla o admirar la belleza yo creo me quedaría con mirar la belleza vídeos clásicos